Música 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 Hola platinitos, ¿qué tal? Soy Masi Bienvenidos a Vankera, estamos aquí en Skybus no Premium Y como no nos encontramos aquí En los siguientes de Quarkera para echar Un par de partidas super lentas como siempre Acompañados de un montón de platitos Mira cuanta gente hay en el servidor, hay 200 personas El lobby está petado, el lobby 3 está full Ahora mismo, ya sabéis que tenéis le pegados a la descripción Es Quarkera 1.8 no Premium Y hay exceso de potasio ahora mismo O sea, mirad esto tío Y bueno, como siempre Aviso por Twitter antes de empezar a grabar, podéis seguirme Arroba bymasi88LM Así que verdad, un saludo a todos y gracias por acompañarme en este nuevo video De Sky 1 Premium, y como no, nos vemos dentro De la primera partida, suerte a todos Y hasta ahora, vamos Tenía que deciros la verdad, me he convertido en una Preciosa mariposa, mira que me quedan Perfectas las alas, bueno platinitos nos encontramos aquí En la primera partida, estamos en el mapa De Fantasy 2, como siempre, el kit del acorazado Para comenzar, y como no, también quiero mandarles Un saludo a los platinitos que me acompañan En la primera partida del día de hoy En este super mapa, que han puesto Mira el atardecer, que guapo, que diferente ¿Por qué? Porque esto es el Platano Pack Versión 3, jaja XD Vale tío, me acabo de reventar todas las piernas ahí, pero no pasa nada Porque con el kit del acorazado voy siempre Muy bien equipado, así que un saludo a todos y vamos a ver Que tal sale esta primera partida del día de hoy Creo que aquí tenemos un cofre extra, si no me equivoco Ahí está, perfecto, en el cual pues tenemos Más bloques, pero aún así me faltan Ledenos de oro para poder generar toda mi vida Vale, aquí en frente ya se están surrando Ya se están dando amor, eso es bien Porque ahora voy a llegar yo por ahí, va a ser Y les voy a matar a todos Vale, aquel hombre se está motivando Aquel hombre, what, el lag que iba ese hombre Vale, tranquilidad, vamos a venir por aquí Madre mía, no el lag es del servidor, con cuidado A ver señor, eh, 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 tranquilo eh Relax, relax dirax Vale, ahí está, perfecto, y ahora hago esto What, 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 what What, what, what What, what, what Mira, mira, a ver, quiero darle A este señor, what What What, lo mataré ¿Quién matará a quién? ¿Quién matará a quién? ¿Quién matará a quién? Venga, pelea por el lag Venga, oh, puedo pagarle yo a él Puede él pegarme a mí Ahora, 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 nos estamos surrando Nos estamos surrando ahora Ojo cuidado, ojo cuidado ¿Quién puede ganar esta pelea del lag? Y si me viene otra, aquí se me la repiña Pues me piro Hasta luego, amigos Vale, perfecto Madre mía, ya esto se ha quitado Mira, se siguen surrando todavía, eh Madre mía, madre mía Aquí, ahora, ahora Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora ¡Sí! Jejeje Madre mía, media hora después Se ha terminado el lag Lol, tío Bueno, Masi, ¿por qué tienes el Minecraft diferente? Pues porque ya tengo el plátano PvP Pack V3 Default Edit Completado, sí Al fin, con la ayuda Del señor Felipe Fonseca En un día Terminó el pack O sea, increíble O sea, fue en plan Quiero estas espadas Hecho, me gustaría tener este menú Este arco En un día me lo hizo completo O sea, es el amo, chaval Vale, a ver Vamos a matar a este señor Vamos a intentarlo al menos Que pío, pío, unos pantalones Vale, suculentos Aquí arriba está la señorita Juli Pero yo quiero ir a por este señor De aquí primero Vale, señor, señor de aquí No, no, usted va a morir Usted va a morir No, no, no Cuidado que viene Cuidado que viene todo emocionado Venga, venga Lol No tengo flecha Juli 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 Que se cae Venga, vamos a pelear con otra Juli A ver, parece que ya el lag se ha ido Eso es bien Porque es que madre mía La pelea por el lag A ver quién va menos lagueado Hola Juli Hola Eh Eh, hola Juli Eh, ahí está, perfecto, perfecto Perfecto, 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 perfecto Ahí está Hasta luego Juli GG Vale, a ver, aquí delante Hay otro señor Pero tiene la espada de empuje Cuidado, eh Guau, 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 guau No, 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 la espada de empuje no La espada de empuje no La espada de empuje no Cuidado, cuidado, cuidado No, 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 no No, 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 no Tira pa' allá, tira pa' allá No, la espada de empuje no 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 Tío, con la espada de empuje, que simplemente Tengo que ir corriendo detrás de él, porque si no me tira Mira Otro de los easter eggs, Pin Canario 1 Tiene la espada, eh, no tiene empuje, ahora En la empuje es Pin Canario 1, vale Quedamos tres personas, queda Cano, Cevitas Y luego quedo yo, ahora vamos a buscar a los que quedan Por favor, esta partida hay que ganarla Tengo que rellenar toda la vida, pero no pasa nada porque Lo que encuentro a los demás, pues me da tiempo de sobra Esta igual voy a quitar, por si acaso ya alguien subiendo por la corriente Veo que no, pero por si las moscas Y a ver, los que quedan, ¿dónde están? Vamos a estar atentos, eh, con cuidado No sé si son team, no sé si están peleándose No sé si están escondidos los dos Pero vamos a intentar echar un ojo, a ver si los Localizamos rápido para pelear contra ellos Vale, a ver, ¿dónde están estos señores? En el medio No hay nadie, vale, 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 aquí delante ¡Ahí delante hay uno! Te acabo de visualizar Chaval, madre mía, que camperiño Vale, vale, vamos a ir a por él, eh, vamos a ir a por él Tal que ya, porque el tío no tiene armadura Y está aquí en plan, como Pedro por su casa ¿Qué haces tú disparándome? Que te tiro huevitos, eh, que soy huevitoman reencarnado Toma huevitos, toma huevitos Venga, eh, con cuidado Vale Vale, ahí está, le zurro Y hasta luego, muy bien, perfecto Pues ya solo queda el señor Cevita Que está ahí abajo, vale, he pillado flechas Ha pillado flechas, eso bien, vale, vamos a pillar Estas flechillas por aquí, a ver las flechas Las flechas, tengo 20 flechas Y tengo la espada del pin canario, pero No la voy a usar, eh, no la voy a usar porque quiero una pelea Justa con el señor, vale, perfecto Vamos a bajar aquí poco a poco Y venga, a por él, eh, a por él, solo queda ese señor Voy full diamante, él también va full diamante, puede ganar cualquiera Los dos, vamos, ahí está Cevita, vale, vale Ahí está, me la juego Muy bien, vale, solo queda él, solo queda él Vale, perfecto, perfecto, vamos, vamos Y hasta luego compañero GG Y ahí tenemos la primera victoria En el día de hoy nos cae una premio en el mapa de Fantasy 2 Nos vemos ahora en la segunda partita GG Pues ya estamos aquí en la segunda partita Y no sé por qué está lloviendo aquí en el mapa de Dragon Ball O sea, es un día triste Goku, Goku, quito la lluvia, por favor Piccolo, no, este es Freezer Piccolo está ahí atrás Piccolo Este es Freezer, no es Piccolo Piccolo está aquí debajo Bueno, como siempre, quítalo al corazón Un saludo a los platanitos Y venga, allá que nos vamos a intentar ganar esta segunda partilla En el mapa de Dragon Ball Que me encanta para mí Es uno de los mejores mapas en cuanto a decoración de servidor de largo O sea, es que está prácticamente increíble O sea, es una repetición exacta de lo que es la sala del tiempo O sea, me encanta O sea, tal cual Ya voy a dejar de darle piropos al mapa Porque ya lo sabéis Así que bueno, vamos a ver qué tal sale esta segunda partilla Y vamos a hacer varias cosas, ¿vale? Primero, ir a una bola de dragón Que creo que es lo que voy a hacer O ir a una de estas cápsulas, ¿vale? E intentar luego ir al medio a subrarme con la gente Pero creo que voy a optar por caerle a este en la cabeza Y decirle Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día se basa en jugar Skyward ¡Hey! Vale, gracias por tu arco de poder Y aquí, madre mía, las cosas que tenía este hombre Este hombre era todo pao Pues GG, ¿eh? Menos mal Menos mal que vine a matarle Porque ahora ya voy todo pa' din Vale, perfecto Bueno, un saludo a los pedonitos Y bueno, Maxi Estás jugando con el nuevo Textur Pack El V3, ¿vale? Pero, ¿dónde está el enlace de descarga? Ay, que el otro cofre no lo ha abierto ¿Dónde está el enlace de descarga, Maxi? Bueno, si este vídeo llega a 5.000 likes, ¿vale? Mañana, día jueves, tendréis el vídeo review del Textur Pack De este Textur Pack Y también para darle crédito a todos los creadores de los ítems Por ejemplo, de las espadas, de los menús De las partículas, etcétera, etcétera, etcétera Entonces, para eso tengo que hacer un vídeo Porque no me lo he inventado yo todo, ni mucho menos Sino que hemos ido pillando cosillas de varios Textur Pack Y hemos hecho un conglomerado que se denomina Pues Platano PvP Pack Versión 3, ¿vale? Con esto ya llego al medio Mira, ya hay uno aquí corriendo En plan, en plan Hola, soy hashtag LOL Se llama el tío, ¿eh? Hashtag LOL Madre mía Hashtag lag se debería llamar, ¿eh? Hashtag lag Vale, ahí está Y este hombre, como no, viene a pegarme a mí ¿A dónde vas tú? Con espada de madera cacosa, ¿eh? ¿A dónde vas tú? Y encima viene a pegar Venga, tú, fuera No te mereces estar en la máquina del tiempo Vente pa' aquí Vente pa' aquí No te mereces estar en la máquina del tiempo, ¿eh? No, no, no Te voy a matar, te voy a matar Vente pa' aquí Vente pa' aquí Vente pa' aquí Deja de correr Deja de correr ¡Eh! La vuelta atrás del tiempo En la máquina del tiempo Te ha vuelto atrás en el tiempo Bueno, en la sala, no en la máquina Más así Vale, que el tío sigue intentando aquí correr Que al final le voy a pillar ¿Tenemos algo interesante? Parece que no Con lo cual voy a echarme aquí Lo que sería el cubito de lava Y voy a quemar todo esto por aquí Vale Aquí tampoco hay nada interesante Con lo cual lo quitamos todo Y eso, quedamos cinco personas Vale, aquí en el medio Estaba aquí el señor Que tenía un poco de lag Pero no sé a dónde se ha pirado A lo mejor se ha subido A la parte de arriba de la sala del tiempo No lo sé ni yo Pero vamos a buscar, vamos a buscar A ver, queda El Super Taco Fabrizio Graffi Mois Y luego quedo yo Entonces, en el medio habrá alguien, tío Es que no lo sé Por aquí vine yo Eso está claro Pero el otro ¿A dónde se fue? Eh, vale, creo que murió, ¿no? Sí, murió, murió Vale, entonces no pasa nada Vamos a buscar aquí Aquí arriba Esto que O sea Vale, vale, aquí delante hay uno Hola amigo, ¿qué tal? Vale, venga, si usted por aquí Venga A ver, por detrás no ve nadie, ¿no? Está todo libre Está todo despejado Venga, perfecto Vale, señor No, no me hagas eso, please Vale, ahí con cuidado Vale, si el señor viene Vamos a tener una pelea Y seguramente acabe esto a mi favor Venga, ahí está el señor Ahí está el señor Ahí está el señor Cuidado que viene Ahí está Lo quemo, lo quemo, no lo quemo Lo quemo, no lo quemo Lo quemé Y adiós, compañero Y uuuh, pum Ahí está, perfecto Bueno, no pillo nada Pero bueno, no pasa nada A ver, quedamos Tres personas nada más vivas, vale El Super Taco y Grafi Vamos a buscarle Vamos a buscarle ¿Dónde están, señores? ¿Dónde están? Vale, en Goku no hay nadie Tío, Goku, ¿qué te han hecho? Goku, te han maltratado Tío, que no sé por qué está lloviendo O sea, en verdad Es un poco extraño Mira, aquí hay uno, vale Y el otro Eh... El otro Está aquí detrás, vale, vale Aquí viene Hola, guapo Vale, va a darme un plátano Vale, gracias, gracias por tu plátano Gracias por tu plátano, señor Venga, ahí está ¿Quieres una pelea? ¿Quieres una pelea? Venga, vamos a pelear Vamos a pelear, vamos a pelear Ahí está, perfecto La vuelta atrás en el tiempo La vuelta atrás en el tiempo Cuidado Parece que tengo pin que nariz en la espada yo Vale, vale, ahí está, perfecto Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Perfecto Y... GG Buena pelea, señor Vale, perfecto Me pongo aquí los plátanos Y ya solo queda Ese hombre que se encuentra ahí ¿Quién es ese hombre? El señor Super Taco Que me haces así con la mano Me haces así con la mano Eso es que es mi hermano Más y bendíceme No, no, no Eh, lucha Lucha, lucha Yo te bendigo Yo te bendigo Pero lucha Lucha, lucha No, no, no Ponte Ponte la armadura Ponte la armadura Ponte la armadura Que estoy grabando, señor Por favor, no me hagas eso Yo quiero luchar Lucha Eh, lucha épica Venga, venga Lucha épica Ahí está con el Super Taco Tiene espada de empuje Cuidado Cuidado que se os metí La espada de empuje Tío, por favor No, no, please Señor, señor, please Señor, please Vale, vale Ahí me está Ahí, ahí Esa, esa la buena El Super Taco El Super Taco El Super Taco Eh, con cuidado Que viene el Super Taco Cuidado, me dispara Es un taco que dispara flechas Vale Plátano de dorado para mí Y venga Aquí nos vamos, eh Con cuidado Venga, señor Venga, suce por acá Vale, vale Ahí viene, ahí viene Ahí viene Cuidado, cuidado que viene Vale, venga Señor Usted está en ventaja, eh Usted ahí está en ventaja Tiene que venir aquí Venga, venga Si no, pues le debilito un poco a flechas, eh Vale, vale Perfecto Vale Vale Vale, con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Que me puede tirar, eh Con cuidado Que me puede tirar Con cuidado Que me puede tirar Tío, la espada de empuje Tío, la espada de empuje Tío, la espada de empuje Cuidado con el Super Taco Y ganamos esta segunda partida Así que bueno, platanitos Verdad Espero tanto muchísimo Este vídeo Os cae una premia 5 mil likes Para mañana Tener el vídeo review Del Platano de Astro Pack V3 Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta tarde, platanitos Adiós Woohoo